Ya es un poquito de calor, ¿no? ¿Tú sos sauna? Pará, 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 pará Y vos vamos a pasar el puente, pará que quiero ver si se puede prender el aire y si no les jode a los chicos Uy, que frío, aire insoportable Che, el aire no jode que lo prenda porque hace calor Igual, de todos modos, ahora pasamos el puente por ese corte No, no, no podemos prender el aire No podemos prenderlo Bueno Un beijo a la producción, ¿eh?